Hay que ver, aquí son los gritos del silencio, porque será por los muertos que han quedado en este sector y no han recibido cristiana sepultura. Es que en este campamento, hasta un cementerio clandestino, quiere decir que este campamento de las resistencias nacionales era algo fuertecito. Vamos a ver si encontramos la clínica posparto. Literalmente, hasta aquí nunca había llegado el sargento vaso de leche. El sargento vaso de leche, sí. Nos estamos aproximando al cementerio clandestino de la resistencia nacional, claro, en época de conflicto armado. Seferino Cuella. Vamos a ver si fue combatiente o fue de las masas o de los milicianos. Ahí no se sabe, pero es parte del cementerio aquí. Por aquí están enterrados dos comandantes también. Bonito sector. Grandes recuerdos. Estas parras de bambú son una belleza. Y ya que andamos visitando un ex campamento de la resistencia nacional, bueno, donde estaba ubicado el puesto de mando. Hay cementerios clandestinos, acá hay clínicas pospartos. Y así vamos a seguir conociendo un poco más de historia. Sería bueno rehabilitar este sector para turismo, para que la historia no muera, ni de uno ni de otro lado. Que siga adelante la historia. Cuando ustedes llegaban a una parte elevada o donde había bastantes piedras, ¿usted pasaba chequeando con su equipo? Yo iba de punta de lanza y yo chequeaba, digamos, el inalámbrico y el alámbrico, que son las dos formas de esperto explosivo. Y está la otra, que es de pie, que es la quitapie. De presión. Eso, aval, perfecto. O sea que uno activaba el positivo y el negativo a través de alambre y el otro solamente era presión. Ajá. Y ahí le quitaba el pie rápidamente. Y la otra era destrucción en forma de patrulla. Las otras dos. ¿Y esa cómo es? ¿Cómo funcionaba? Inalámbrico. Estaba caminando así, atravesadamente, y el alambre estaba atravesado, lo desactivaba, se activaba y ¡plum! Y la patrulla fracasaba todo. ¿Qué piensa usted de este campamento de la resistencia nacional? Pues es que ellos nomás estaban bien ubicados y ellos sabían, conocían bien perfectamente el terreno. Un tosacho está adentro. Bueno, aquí hay mucha historia. Este tatú fue una clínica de parto. Pero también aquí, aquí el soldado que cayó, bueno, herido, que fue capturado herido por la resistencia nacional. Aquí lo tuvieron hasta que fue entregado a la Cruz Roja de San José Guayabal. Pero Tachito sabe bastante de historia en relación a este soldado. ¿Cómo fue que la situación que el señor oficial no se había dado cuenta que el soldado se lo había capturado la guerrilla? Yo ahorita me encuentro metido en el tatú, donde el soldado estuvo captivo. Y aquí lo sacó la resistencia nacional. Y aquí pueden ver, aquí saben, aproximadamente 50 personas. Dele, dale, dale, dale comando. Recapitulando. Posteriormente, a un combate fue capturado y ha ido un soldado del Atlacat. y acá lo tuvieron en este tatu y el oficial no había dado cuenta que lo habían capturado pero se dio cuenta a través de que la resistencia nacional rastreó la frecuencia y bueno, posteriormente fue entregado mediante canje una unidad humanitaria de la Cruz Roja en San José, Guayabal y aquí estamos con Tachito ¿qué recuerdos le traes por acá Tachito? ahí estamos, pues este recuerdo es grande porque nosotros vimos de salida al lugar conocido como La Flecha conocida calle a Suchitoto y cuando el oficial reportó que el soldado estaba desaparecido el coronel Montarosa nos dio la orden que volviéramos a rescatarlo y no pudimos y cómo le íbamos allá mira dónde estaba cómo le íbamos a encontrar lo rebuscamos ocho días después y no pudimos nos dio la orden que saliera y él nos ha traído a este lugar bueno, nativa de la zona Gloria le trae muchos recuerdos y sobre todo es la guía es la que conoce bien este sector ella nos ha venido mostrando hasta ahora la clínica preparto de la resistencia nacional y también este el cementerio clandestino y parte del campamento sobre todo el puesto de mando yo sé dónde está tenemos que caminar un poquito pero pero llegamos fácilmente nos ponemos de acuerdo qué día vamos a ir por ahí me avisa y vamos me activa el teléfono mío y me activa mi whatsapp para que entren los quitufos y vean que verdaderamente existo en el cerro de whatsapp aquí estoy mi sargento mayor ya sabe ya le enseñé las tierras que yo he comprado acá sí, ya las vi aquí estoy con el sargento Tacho del patallón Atlacat en época de conflicto armado estamos en un campamento de la resistencia nacional bueno, un ex campamento pero si nos trae recuerdos quieren ver la clínica vamos a ver pero es que se me perdió la clínica acércala un poquito más acércala un poquito más solo que que entre aquí va aquí queda bien espere vamos a entrar ahí estamos bueno, suscríbanse a mi canal Roberto Grande YouTube salgamos paramos seguimos aquí estamos con el sargento Tachito saludos amigos esta se llama la quebrada del soldado por qué razón en esos tiempos había una sacadera de chaparro arriba aquí entonces el soldado era bolo y fue a buscar chaparro y el sacador pensó que a joder lo iba entonces vino él y le dio el trago y en lo que él se lo estaba tomando le pegó un machetazo de manuca y lo mató entonces lo mató y luego se fue por eso literalmente esta es la quebrada del soldado la quebrada para acá para abajo y la vereda es el indero usted es originario de acá usted nació acá nativo yo compré aquí posteriormente después del conflicto armado para abajo es millo para arriba es de otra persona pero en época del conflicto armado anduvo usted con el batallón Atlacate combatió aquí aquí perfectamente anduve aquí y esta historia del soldado que murió macheteado en este sector esta es durante el conflicto armado o antes del conflicto armado no, era del conflicto armado porque el muchacho soldado muerto era de la primera brigada de infantería y como antes era perseguido el que andaba sacando chaparro y el señor estaba sacando chaparro como a 50 metros aquí arriba y el soldado que ya le gustaba el chaparro fue a buscar y cuando el señor lo encontró le dio el trago en lo que él se estaba empinando la botella le pegó el comazo no murió en combate pero murió trágicamente claro pero la cosa es que esta rechuga se llama el soldado la joyona del soldado o la quebrada del soldado sale a la joyona arriba el camino arriba del filo el soldado lo quebrada lo quebrada la joyona el soldado el soldado